Hoy vamos a hablar de un título lanzado a finales de 2022 que pretendía y conseguía también resultar en un tributo y en una reinterpretación de los clásicos Doom y Doom 2, más la suma de Doom 2016 y de Brutal Doom. Y claro, con estos elementos como base no podía salir otra cosa más que un juego que rezuma Doom por todos y cada uno de sus poros. Veréis, entre el plagio y el tributo puede existir una línea muy fina a cruzar, pero en este caso, y basan unos minutos jugando a Prodeus para darse cuenta, estamos ante un tributo sin discusión y además es probablemente uno de los mejores que se han realizado directamente inspirados en las obras de ID Software. Dicho esto, lo que aquí encontramos es un juego de disparos en primera persona con un mapa general en el que vamos desbloqueando niveles, fases ocultas y retos, así como tiendas según vamos finalizando fases. Este mapa nos permite volver en cualquier momento al nivel desbloqueado que deseemos, ya que según avancemos iremos consiguiendo algunas mejoras que nos permitirán alcanzar lugares antes inaccesibles, como ocurre cuando logramos desbloquear y comprar el doble salto, por ejemplo. Por otro lado, cada una de las fases recuerda en gran medida al diseño clásico de los mapas que se creaban en los 90, algo más enrevesados y menos evidentes que los actuales, aunque destacaría que realmente se da una mezcla entre fases más lineales, sobre todo las iniciales, con otras algo más laberínticas. En ellas encontraremos pasajes ocultos, zonas trampa, oleadas de enemigos y saltos, además de enfrentamientos especiales y mecánicas propias de algunos niveles, como aquel que se da prácticamente al inicio en el que debemos ocultarnos o movernos muy rápido por el escenario, debido a que está poblado de francotiradores a los que no podemos alcanzar en un principio. Si bien no son muy variados en cuanto a ambientación, están construidos de forma elegante y se disfrutan al 100%, sobre todo por mantener esa esencia tan de Doom en la que existen momentos de calma que preceden a la tempestad, algo en lo que no pocos clones tienden a fallar con una tendencia injustificada que pretende abrumar por abrumar. En algunos puntos concretos de las fases encontraremos checkpoints o nexos que nos permitirán reaparecer tras ser eliminados, aunque manteniéndose el estatus del nivel previo a morir, es decir, lo que hubiésemos desbloqueado estará tal cual, y los enemigos vencidos o heridos mantendrán esos estados también. Esto, en principio, es un tanto extraño y posiblemente el único punto criticable del juego, ya que en cierto grado merma el nivel de reto, haciendo que morir en realidad no nos suponga una consecuencia. Hubiese sido más lógico que todo volviese al estado original en el que se encontraba al entrar en el checkpoint, o contar con un número de vidas limitadas. En otros términos, Prodeus puede presumir de un gameplay de órdago, de los mejores que se han creado dentro de este subgénero tan recurrente hoy en día como es el de los shooters clásicos o boomer shooter. El apuntado es fabuloso, la sensación al disparar cualquier arma es contundente, sobre todo las escopetas, y cuenta con distintos tipos de modos de disparo y con variedad de armas suficiente como para que el disfrute no pare. También he de decir que el control con pad es una maravilla, y está muy bien implementado, es una gran opción si no sois amigos de los ratones y los teclados. Es constante la mezcla de sensaciones entre el Doom II clásico y el Doom de 2016, y de esto no pueden presumir demasiados productos semejantes. Como os decía al inicio, también es la suma de Brutal Doom, y es que su representación gráfica hiperviolenta, Amigos censores, os recuerdo que son píxeles, y que censurar es más dañino que dibujar cuadraditos rojos en una pantalla, hace gala de una brutalidad muy explícita, en donde enemigos descuartizados y quebrantados, acompañados por litros y litros de píxeles sangrientos, serán la constante. Además, esto se pronuncia positivamente gracias a la excelente ambientación del juego, que si bien ya os comentaba que es poco variada, no por ello, deja de ser magnífica, y justamente muy resultante de la mezcla de Brutal Doom y de Doom 2016. Es remarcable el diseño conceptual del juego, que en todo momento quiere representar elementos, ambientaciones y enemigos reconocibles, pero que lo hace desde unos acabados indudablemente originales, de los que habría que destacar la iluminación dinámica de la que hace en gala, así como de su sistema de partículas. Me ha gustado mucho la opción de poder jugarlo en baja resolución, que aunque es más un pequeño detalle que otra cosa, son de esos puntos que se agradecen, ya que el juego en todo momento pretende emular esa sensación, la de correr a resoluciones 240p y similares. Hay que comentar que si este shooter es gloria bendita, y resulta mucho más sólido que la inmensa mayoría de juegos indie de corte similar, es porque sus desarrolladores formaron parte de Raven Software y The Matching Games. Casi nada, y que la banda sonora está creada nada más y nada menos que por Andrew Hulswood, quien después de Doom Eternal ya no tiene nada que demostrarle a nadie. Es un genio. Y con esto os quiero decir que no os dejéis engañar por el pretendido aspecto retro. Esto es una producción desarrollada por gente con mucho peso y experiencia dentro de la industria de los FPS. Es suave, rápido y suena como el demonio con una banda sonora dinámica de muchos pilates, que es como debe sonar cualquier cosa que pretenda semejarse a Doom. Y además, es un juego con una duración adecuada y con un precio muy asequible, que ha terminado apareciendo en versiones físicas de la mano de Humble Games. Sin olvidarme tampoco de que cuenta de serie con un editor de mapas que es genial. No puedo más que recomendar este juego con toda mi alma maldita y endemoniada. Ejem, perdón, perdón. Y deciros que, en mi opinión, y aun siendo diferentes en no pocos aspectos, es lo mejor que ha aparecido desde los también fantásticos Iron Fury y Dusk. Aunque no quiero confundiros, pero Deus se siente como un juego mucho más moderno en comparación, pese a querer parecer muy retro. Lo dicho, probadlo o haceros con él, porque es una joya que ha pasado un tanto desapercibida y es de lo mejor que hay en su género. Un imprescindible, de verdad. Y bueno, como siempre, y llegados a este punto, gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!